Compartimos ahora imágenes del Mecenas Kinder Live. Rosana, estamos muy contentos, estamos por presentar el Mecenas Kinder Live, que es como un mini concert de los chiquititos del jardín, de salas de 3, 4 y 5 años. Es una obra en inglés. ¿Cómo asimilan ellos el idioma? ¿Cómo aprenden? Y en este caso, lo interesante es que es una propuesta totalmente distinta. Porque con las señas inventamos esta historia que tiene que ver con este tema del terror, digamos. Es una obra cómica donde hay personajes como Frankenstein, como fantasmas, como calabazas, bueno, algo al estilo de Halloween, pero que le trabajamos con mucha diversión. Entonces, es un vocabulario nuevo que ellos van incorporando a través del juego, del movimiento, de las canciones y la verdad que lo disfrutamos un montón. ¿Cuánto tiempo de ensayo, Alejandra? Venimos, la verdad, practicándose bastante, todos los días practicamos y ya para ellos lo hacen de manera natural y bueno, esa es la manera que ellos van aprendiendo. El cerebro necesita mucha repetición y así que así lo van incorporando. Y hoy con un público especial que seguramente va a premiar con el aplauso. Por supuesto, tenemos papás, abuelos y también nos van a visitar los chicos de primaria y bueno, los demás chiquitos de jardín de salados que nos van a estar mirando. Se viene mucha actividad para el mes de octubre y que vamos a ir mostrando a través de este programa. Así es, hay mucho, hay maratón de lectura, nos estamos preparando para el concert de los chicos de primaria y secundaria que va a ser el 30 de octubre, así que te invitamos a un ensayo cuando quieras. Rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y ve...